El último fin de semana, Miami Beach, en Florida, fue el punto de vacunación de decenas de turistas latinoamericanos. Los visitantes se registraban en un sistema online y poco después ya estaban vacunados y sentados bajo un toldo, esperando por su carnet de vacuna del estado de Florida. El puesto temporal de vacunación inyectó este domingo 175 vacunas de Johnson & Johnson, la marca favorita de los turistas porque requiere de una sola dosis. Tenemos muy poca resistencia. Una persona expresó un poco de preocupación sobre la vacuna de Johnson & Johnson. Todos los demás la quieren porque no tienen que volver por otra dosis. Es el segundo fin de semana en el que la ciudad de Miami Beach instala este puesto en la playa y seguirá haciéndolo los fines de semana próximos. Proveer esta vacuna a todas las personas mayores de 18 años sin importar su lugar de residencia fue autorizado. En México hay pocas vacunas y solo se le están poniendo a los adultos mayores y pues yo como joven, la verdad ni siquiera hay posibilidad de que pase, ¿no? Entonces pues fue más fácil venir aquí. Escuché de la vacuna, entonces me acerqué para ver si consigo la vacuna, sí. En mi país la situación está un poco crítica, la vacunación avanza, pero en proceso lento. Mucha gente todavía no tiene acceso a las vacunas. Veníamos de vacaciones una semana y como creo que en mi país me falta bastante tiempo para vacunarme, dije, bueno, si puedo me vacuno. En teoría, Florida solo vacuna a las personas que residen en el estado o que indican verbalmente que ofrecen un servicio aquí. Sin embargo, desde hace 10 días ya no es necesario mostrar un documento de residencia para demostrarlo. Esta flexibilización fue implementada para estimular la vacunación de las personas indocumentadas, aunque en los hechos también facilita la llegada de más turistas. Las anteriores restricciones no impedían el turismo de vacunas de todos modos. Desde enero, latinoamericanos adinerados habían estado circunvalando creativamente el ya eliminado requisito de residencia. Lo hacían mostrando cuentas bancarias con una dirección en Estados Unidos o contratos de alquiler temporarios, de Airbnb por ejemplo, que eran inmediatamente cancelados. Más de 9 millones de personas, en un total de 21.5 millones de residentes, han recibido al menos una dosis de la vacuna en Florida, según el Departamento de Salud. La carrera por la vacuna viene aparejada de un aumento notable en los precios de los pasajes aéreos. Por ejemplo, los vuelos de Buenos Aires a Miami, que normalmente cuestan cerca de los mil dólares o menos, están en este mes en torno a los dos mil dólares. La carrera por la vacuna viene aparejada de un aumento notable en los precios de los pasajes aéreos.